¡Auxilio, ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Ayuda! 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 ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡No! ¡Mi hija! ¿Dónde está mi hija? ¡No! ¡Dónde está mi hija! ¡No, no deja mi hija! ¡Ayuda! 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 ¡Ahora sí! ¿Aquí? ¿Aquí? No nos va a encontrar nadie. Por favor, señor, no me haga nada. Tranquila. Hoy, nos vamos a divertir mucho. Te voy a dar algo que te va a encantar. ¿Tú? Solo tienes que disfrutar. Señora, todo va a entender de que secuestraron a su hija. No, 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 señor policía, por favor, tiene que encontrar a mi hija. Por favor, se lo suplico. Tranquilícese, señora. Vamos a encontrar a su hija y capturaremos al bandido. De eso, téngalo por seguro. Señor policía, pero por favor, haga algo. Haga algo, está desesperada. No, amiga, no, amiga, no. No. Que nunca aparezcas. ¡Harta! Como dicen por ahí. ¡Ay, es mi vida de suerte! ¿Escuchaste eso? La mamá de Yanny no la quiere Sí, es muy mala ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, yo tengo un plan ¿En serio? Claro que sí, solo sígueme Listo señor, aquí la traigo tal y como le gusta Muy bien, hiciste un excelente trabajo Ven Ven, entra Ven ¿Escuchaste esos gritos? Sí, vienen de allá ¡Vamos! No, no, ya basta, no Es la voz de Yanny Es ella, está en peligro Tenemos que ayudarla ¿Qué haces? ¿Acaso no te das cuenta? Esos hombres son muy malos Nos pueden hacer daño Pero... Mejor vámonos ¡Vámonos! Corran, corran Es por acá, es por acá ¡Corran! Ahí es ¡Alto ahí! ¡Arriba las manos! Yo no hice nada ¿Dónde está mi hija? Por favor, devuélvemela ¿Dónde la tiene? ¡Corran, no te detiene! Aquí estamos ¿Tú? ¿Qué haces con mi hija? Ese es el hombre que le estaba haciendo daño a Yanny Claro que no Yo soy su padre Y lo único que hice fue prepararle una fiesta sorpresa en esta carpa Porque hoy es su cumpleaños ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mi niña hermosa! Papito, te extrañé mucho Y yo a ti, mi amor Mira, ¿te gusta todo lo que te preparé para celebrar tu día? ¿Tú? ¡Guau, qué rico! ¡Me encantan los dulces! Mi amor Mi amorcito Por favor, no tengas miedo Di la verdad Cuéntale Cuéntale a la policía Que este hombre te está obligado a mentir Y que él te hizo daño Dilo Sí Sí Di la verdad Cuenta la verdad Nosotros mismos escuchamos cuando gritabas Cuando ese hombre te hacía daño Yo jamás le haría daño a mi propia hija No, no Ya basta, no No, no Ya basta, no ¿Te gusta? Mi amor Mejor vete conmigo Tú sabes que yo te quiero mucho Yo daría mi vida por ti Por favor ¡Eso es mentira! ¿Pero por qué dices eso, niño? Señora Nosotros escuchamos cuando usted dijo que no quería a Yanny Y cuando dijo que era mejor que no apareciera Sí Eso es verdad Sí Pero, niñas, ¿por qué dicen esas mentiras? Claro que no es cierto ¿Cómo te atreves a desear el mal a tu propia hija? ¿Qué clase de madre eres? ¿Y tú? Eres un mal padre Siempre he sido irresponsable Nunca has hecho cargo de mi hija Siempre me he hecho responsable Por eso mismo con ese dinero tú te vas a estar comprando ropa ¿Cómo no? No se están sin vergüenza ¿Qué hiciste? Los niños son testigos Díganle la verdad, niños Yo no estaba haciendo la fiesta de cumpleaños a mi hija ¿Y tú? ¿Qué clase de fiesta? ¿Dónde te la secuestra? ¿Dónde estabas? ¡No! ¡Una! ¡Una! ¡Claré! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡SILENCIO! A ver A ver, a ver, a ver Entonces ¿Qué desea malo de esta historia? A mí no me miren ¡Corte! ¡Ele he vuelto! Muy bien chicos Dense un aplauso Pero con buen trabajo Y ustedes ¿Cuál creen que sea el villano de esta historia? Déjenos en un comentario Que los estaremos leyendo ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡ KR tomorrow! Amén ¡Gracias!